Y muy buenas a todos gente de Shutube, estamos aquí para un nuevo video del canal y esta vez estoy acá para nuevamente y por última vez espero en el canal explicar como jugar BH Boogie con amigos ¿Por qué hago nuevamente este video? Pues fácil, la última vez que grabé este video fue hace como dos años con malísima calidad y aparte muchísima gente en los comentarios que no te explicaste bien, que no se te escucha Pues listo, ahora no me pueden decir que no se me escucha ni un app o ya tengo alto micrófono y básicamente eso, está bien, para explicar como jugar BH Boogie con multijugador acá con tu amigo necesitan dos cosas Dos gamepads y ustedes me dirán ¿Qué es un gamepad? Pues ahora mismo lo deben estar teniendo en pantalla un video donde les estoy enseñando cuáles son los gamepads No necesariamente tienen que ser esos que les estoy mostrando en el video, pueden ser otros que ustedes tengan pero el caso es que necesitan unos gamepads sí o sí No se puede de ninguna otra manera, no quiero ver ningún mongólico que en los comentarios me pregunte Ey, es que puedo con... no, no puede, es una polla, necesitas gamepads sí o sí Ah bueno, también se puede con controles de Xbox y con controles de Playstation, la cosa es que si los puedes conectar a tu teléfono Si no puedes, pues eso ya no es problema mío y la verdad es que solamente sé con gamepads A ver, listo, una vez explicado esto, nos vamos a jugar Antes tenemos que conectar por Bluetooth ambos gamepads que les estaré dejando un pantallazo de que ya los tengo yo conectados Nos vamos a multijugador y ustedes me dirán, pero es que ni tú comprar el multijugador para jugar Pues listo amigo, te vas al link que te dejo en la descripción donde puedes descargar el BHBuggy hackeado totalmente en dos segundos Acá con todo el dinero que estás viendo, con todas las diamantes que estás viendo y con todos los billetes infinitos que estás viendo Bueno, perdón por hacer esto, pero es que necesito hacer un poco de publicidad para mi canal secundario Así que si alguien va, se suscribe o me deja una visita, en realidad estaría muy agradecido Basta con que vayan a mi canal principal, vayan a la parte de canales y les aparecerá mi canal secundario O simplemente con que opriman en la descripción, estará mi canal secundario Si me dejan un like o una suscripción estaría realmente muy agradecido Y sin tomar mucho más de vuestro tiempo, acá les dejo la continuación del vídeo Luego te vas a multijugador, una vez lo hayas descargado, te vas a, bueno dependiendo de cuántos jugadores vayan a jugar Entonces cada jugador necesita un gamepad, yo de momento pues tengo dos, entonces voy a jugar con dos Entonces uno se va para arriba y el otro se va para abajo, listo, una vez esto El control número uno le da listo, eligen acá pues bueno la carrera que van a jugar, no digamos yo quiero jugar una de 250 Entonces listo, voy a jugar solo con humanos para que vean que no es mentira y se van yo que se digamos a estas pistas de acá Da igual, cada uno elige su carro, yo estoy solo entonces pues tengo que manejar dos controles al mismo tiempo Digamos voy a elegir esto y esto y el de abajo va a elegir este carro, yo que se y esta persona, listo Ambos jugadores listo, empieza la partida, colta y listo, así de sencillo, así de fácil Si les sirvió dejen like, suscribanse, compartan por favor, como pueden ver no tengo 70 manos Entonces pues primero voy a jugar acá en la parte de arriba, listo, freno porque pues no puedo más Y ahora lo voy a hacer con la parte de abajo para que vean que no es falso ni nada Y pues gente si pueden de verdad dejar un like o ir a mi canal secundario y apoyarme que de verdad me serviría bastante Aparte sé que este video va a tener bastantes visitas así que por favor ya que te acabo de enseñar esto pues mínimo déjame un like o una suscripción O si te puedes ir a mi último video y dejar un like te lo agradecería bastante También de paso si van a mi canal secundario les como la poronga Y sin ser mucho más, nada gente hasta aquí el video de hoy, un video cortico pero es que son cosas que ya había explicado antes Y pues nada, si hay alguna otra duda en los comentarios pues estoy encantado de responderlas Los que me comenten saben que veo todos los comentarios y respondo en un segundo Y pues sin ser más, buh bye ¡Suscríbete al canal!